Si, se formó la gozadera, los patrones del Vallenato, compadre Ariel Salazar, siempre firme. Nuestro gran amigo Jackson Javier de Valores, siempre a la moda. Hay muchos que me critican, por las cosas que yo tengo. Se ponen con tantas vainas, hombre, pa' fregar la vida. No sé por qué se molestan, ay, ay, a dejarme gozar. Dejenme gozar la vida, ay, con lo que trabajo. No sé por qué se incomodan, si yo a nadie le hago daño. Me la paso trabajando, pa' mi gusto y mi placer. Por eso gozo mi vida, pa' radiando con mujeres. Tranquilo, que ya van a descansar, cuando ya me despida de este mundo. ¡Volve! Así es la vida. Y aquellos que me extrañarán, dirán que el muchacho gozo su vida. Manuel Cáceres, tesorero, en el litoral de San Juan. Víctor Asprilla, siempre con su linda y de verdad. ¡Víctor Asprilla, siempre con su linda y de verdad! Soler Ramírez, Manuel de Jesús, Bernardo Púa, a ti no se me aconsejo. ¡Volve! 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 Volve! ¡Volve! ¡Volve!